Y Paco de Lucía, por favor, con su señora Casilda. Casilda, veo que estás en estado de buena esperanza. Sí, sí. ¿Cuándo? En julio, a mediados de julio. ¿A mediados de julio? A julio, sí. ¿Y tú qué quieres que sea, niño o niña? Yo niña, porque me gusta hablar niña, sí. Porque a mí me ha ido muy bien como mujer. Niña. ¿Y tú, Paco? Yo niño, claro. ¿Y tú, Casilda? Otra vez niña. Bueno, pues no discutir. ¿Lo echamos a Caro Cruz? A Caro Cruz. Venga, ¿tú qué dices? ¿Cara o Cruz? Yo, Caro. Espérate un momento que encuentres la moneda. Ya la tengo ahí. ¿Y tú? Yo, lo otro, Cruz. ¿Cruz? Claro, no hay una que otra cosa. Pues, cara, oye, de verdad, ¿eh? Niña, ¿no? O sea, que va a ser niña, ¿eh? Esa será la niña de Cantares. Dentro de poco la vemos en una manifestación de estas feministas. Esa va a ser la niña de Cantares. ¿Tú crees, sí? Yo creo que sí. Que tengas un buen parto. Muchas gracias. De verdad, Pacita. Paco. A Paco no hay que decir quién es, claro. Extraordinario guitarrista. Porque yo pienso de que para tocar la guitarra, como para cualquier arte, hace falta nacer. Y Paco nació con esas facultades extraordinarias que hacen de él un guitarrista de excepción. Un monstruo de la guitarra. Sí, sin duda. Muchas gracias, hombre. No, Paco, porque yo también te he visto de más joven y ya tus facultades eran realmente fuera de lo normal. Paco, ¿te ha costado a ti muchísimo trabajo de llegar a tener el nombre que tienes como guitarrista en el mundo? Yo no he pretendido casi nunca llegar a tener el nombre, ¿no? Yo solo aspiraba a tocar la guitarra y a sentirme bien tocando. A mí me ha venido todo gratuito. Yo lo único que he tenido que hacer es ser yo mismo. Y nada más. Muchas horas de trabajo. De trabajo, no. Porque lo mío es más una devoción que una obligación. Yo he estado así muchas horas de niño, encerrado en un cuarto, como ocho y diez horas. Muchos años. Pero ahora casi no toco. Solo toco cuando me apetece tocar y para sentirme bien solamente. Esta noche has venido a ver a Juan Valderrama. ¿Por qué? Hombre, a mí Juan me cae muy bien. Es una gran persona. Yo lo quiero muchísimo y además lo admiro mucho como artista. Yo lo conocí hace muchísimos años y me gusta muchísimo lo que hace, ¿no? No sé por qué, por qué me gusta, porque eso se siente o no se siente, ¿no? Pero sé que me llega y que lo que hace lo hace con muy buen gusto y lo hace muy bien. Dime, Paco, ¿qué es para ti la canción española? Este programa que te has venido a ver de canción española, ¿qué es para ti? Para mí ha tenido una importancia vital la canción en mi niñez sobre todo, ¿no? Porque en Andalucía, tú sabes, en la radio siempre estaban poniendo canción española y ponían a Marifé, ponían a Juanita Reina, ponían a Conchita Piquero. Tengo que hacer un rosario con tus dientes de maravilla y esas cosas. Sí, sí, cosas preciosas además. Porque la canción española ha tenido compositores de una inspiración increíble. Como, por ejemplo, el maestro Quiroga, el maestro Solano. Y ya te digo, para mí ha tenido una gran influencia en mi música, ya que de niño te empapas de todo lo que oyes, ¿no? Y yo casi siempre oía canción andaluza, no solo en la radio, sino que me compraba mis disquitos y me los ponía y disfrutaba con ellos, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que se ha especulado demasiado con él últimamente, ¿no? Con el mi arma y con el salero y con la gracia y se le ha quitado un poco de profundidad, la profundidad real que tiene la canción española. Que la tiene sin duda. Pero yo pienso que realmente tiene que resurgir de nuevo y tienen que salir compositores y cantantes que la actualicen y que le den el carácter que tiene. De acuerdo. Muy agradecido. Muchas gracias Paco. Muchas gracias Casilda, que sea niña. Muchas gracias Marían. Gracias por vuestra visita y que Dios os dé mucha suerte. Gracias, gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias, querido público, muy agradecido. Quiero darle la gracia muy sentidamente a todos mis amigos, a todo este público tan maravilloso que hay esta noche aquí con nosotros. A mi peña de Vallecas, a Manolo Alegría, ese gran artista, a Marían Conde de mi familia, a toda esta gente que tanto me quiere y sobre todo a un artista que yo cuando tenía 8 o 9 años lo descubrí, que hoy día es el mejor guitarrista del mundo. ¡Paco de Lucía! ¡Paco de Lucía! Bueno, y ahora voy a cantar un poquito por fandango para esta afición extraordinaria. ¡Vamos allá! Bueno, y ahora voy a cantar un poquito por acá. ¡Paco de Lucía! ¡Paco de Lucía!